A mí me parte el corazón ver a un niño abandonado, a un niño en la calle, porque tengo hijos. No me gustaría que mis hijos pasaran por esa situación. Mucha gente, especialmente la Huasteca Potosina, vivía en un ambiente en donde no tenía ni para comer. Yo creo que las diferencias, bueno, no me gusta comparar, pero sí son notorias. Con menos personal estamos haciendo más. Agradezco a Dios y siempre mi motivación han sido mis hijos, porque de alguna manera siempre pienso en qué les voy a dejar a mis hijos, qué lugar para vivir les voy a dejar a mis hijos. Primero que todo es convertir a la institución, al DIF Estatal, en ser un organismo más humano, en ser un organismo entregado a la gente, en que realmente la familia en general se vea beneficiada. Y pues yo creo que todo eso va encaminado a todas las acciones que se realizaron, como son los programas sociales, el acercamiento estrecho con la gente, en cada una de las comunidades, en cada uno de los municipios. Recorrí personalmente cada uno de ellos y con la certeza siempre y la convicción de ayudar a la gente, que bueno, por años había estado olvidada. Híjole, no quisiera mencionar una, porque todas me llenan de orgullo, pero tal vez la más representativa es el programa de becas alimentarias para todos, porque pues desgraciadamente mucha gente, especialmente la huasteca potosina, vivía en un ambiente en donde pues no tenían ni para comer, no tenían tal vez un vaso de agua, y eso repercutía en su desarrollo emocional, en su desarrollo obviamente personal, en su desarrollo físico, y pues de alguna manera quisimos que la gente, bueno pues primero se alimentara bien, se alimentara de manera saludable, y bueno posteriormente eso ya lo lleva a que puedan desarrollarse física, emocionalmente, y pues lo que conlleva, ya tal vez con más ímpetu y más ganas a buscar algún trabajo, en fin, la verdad es que yo creo que ese sería uno de los programas más representativos, porque repartimos cerca de dos millones de apoyos alimentarios, entonces pues yo creo que la gente de alguna manera lo ha recibido bien, y pues hay que rescatar que pues hay mucha gente que realmente no tenía para comer en casa. Por la entrega que damos día a día, no lo vemos como un compromiso, no lo vemos como tenemos que hacerlo porque estamos en esta institución, sino lo vemos siempre de forma más humana, lo vemos de forma en que ese acercamiento con la gente nos lleve, o lleve a la gente, mejor dicho, a una mejor calidad de vida. Yo creo que las diferencias, bueno, no me gusta comparar, pero sí son notorias, con menos personal estamos haciendo más, y siempre hemos estado, me incluyo, de cerca a la gente, caminando con la gente, escuchando sus necesidades, dándole celeridad a los trámites, dándole seguimiento a cada una de las peticiones que la gente tiene, y yo creo que, pues eso de alguna manera hacía falta, que DIF estatal estuviera siempre apegada a la gente, hay ocasiones en que la población en general ni siquiera sabe lo que es un DIF, entonces, bueno, pues justamente para eso estamos hoy en día, para representar y aterrizar todos los programas que tengamos con la gente, y que ellos estén conscientes de que cuentan con un aliado, con una aliada, y que el gobierno estatal hoy en día no los va a dejar solos. Beneficiamos a la población en general, sin duda se le dio mucha ayuda a las mujeres, apoyamos con el programa de Kids Menstruales, apoyamos con el programa de Tarjeta Rosa, que no solo se benefició a la mujer, sino también a los hijos, estamos hablando de programas que están pensados en gente en situación muy vulnerable, en gente que a lo mejor el niño necesitaba algunos lentes y no tenían el recurso, y eso a lo mejor el niño detenía de alguna manera su aprendizaje, luego entonces eso también podía perjudicar en ocasiones a su desarrollo emocional, a su desarrollo educativo, a su desarrollo cultural, y a lo mejor para nosotros son unos simples lentes, pero para la gente de aquellas localidades, pues es mucho, representa mucho, entonces a través de la atención que se dio en las clínicas Rosa, bueno pues, te digo, te estoy dando un ejemplo de unos lentes, pero la verdad es que la atención es integral, apoyamos a todos los sectores, mujeres, niños, adultos mayores, con las caravanas de la salud, apoyamos a toda la población en general, y de alguna manera siempre viendo con una perspectiva, con un enfoque general, y a la gente que pues nunca se le apoyó. Nosotros trazamos un proyecto desde el momento en el que se supo que habíamos ganado, desde ese momento trazamos un proyecto humano, un proyecto en donde no queríamos hacer una proyección tal vez a un año, sino que fuera a largo plazo, un beneficio para la gente a largo plazo, y de alguna manera en el camino se van encontrando pues piedritas, sin embargo creo que hemos sabido sortearlas, y la idea siempre ha sido, yo creo que desde que yo estuve en soledad, la idea siempre ha sido la atención, el seguimiento, y ver humanamente a la gente. Bien, muy contenta, satisfecha, sin embargo, estamos hablando de un periodo corto, pero nos falta muchísimo por hacer, todavía falta mucho trabajo, ya nos estamos preparando para el próximo año, si Dios quiere, en planes, en programas, en proyectos que van a permanecer, y unos que otros, algunos otros que se van a implementar nuevos, y pues preparándonos también para la planeación con el recurso, que seguramente, esperemos que el Ejecutivo nos apoye con el recurso, para poder duplicar programas, nos apoyen para poder implementar nuevos proyectos, siempre, siempre pensando en el beneficio de la gente. Se han visto los beneficios tangibles, hemos entregado, como te comenté, más de dos millones de programas alimentarios, se han beneficiado a más de 22 mil mujeres con el kit de menstruación, más de aproximadamente 30 mil entre mujeres y niños con la tarjeta rosa, pero los beneficios van a seguir siendo palpables, van a seguir siendo donde la gente sienta la confianza de poder acercarse a un DIF estatal, y siempre sientan con las puertas abiertas. También tuvimos más de 220 mil aproximadamente apoyos de aparatos funcionales, y la verdad es que tratamos de dar la mayor cobertura a las personas con discapacidad, que también sufren en ocasiones de exclusión, y pues ahora queremos eso, que haya una inclusión para personas con discapacidad, e insisto, queremos abarcar todos los sectores, queremos abarcar principalmente aquellas zonas que no se habían atendido, y estar en las cuatro regiones del Estado, zona media, zona altiplano, zona huastecas, zona centro, y ver por todas y por todos por igual, sin distinción de colores, sin distinción de partidos, nada, y siempre con la gente, siempre pegados a la gente para saber sus necesidades. Yo creo que atrás de un escritorio, pues nunca vamos a saber qué es lo que necesita la gente. Mi mayor motivación como mujer, pues siempre han sido mis hijos, siempre, siempre, desde el primer minuto que me levanto, agradezco a Dios, y siempre mi motivación han sido mis hijos, porque de alguna manera siempre pienso, en qué les voy a dejar a mis hijos, qué lugar para vivir les voy a dejar a mis hijos.